El reglamento nos marca que debemos de cumplir de 48 a 72 horas, tenerlo en observación al animal recogido en la calle, para poder ya, es el periodo que tiene el propietario del animal para poderlo recuperar, después de 72 horas ya nosotros podemos disponer de él. Bueno, los reportes se hacen en el 123-87, que es el teléfono de servicios médicos municipales, de donde dependemos nosotros lo de la control animal, y la perrera pues sigue funcionando, la que tenemos acá en la colonia Morelos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado es de 9 a 1. Los perros que son adoptables nosotros los tenemos separados, que son los cachorritos que la misma gente nos entrega, porque casi la captura que se hace en la calle es perros enfermos, normalmente, pero si se llega a recoger algún perro en buenas condiciones y el dueño no lo reclamó en 72 horas, esos perros ya pueden ser adoptados también. Pues es ir a la perrera, escoger ahora sí que el animal que va a ocupar, y llenar una solicitud que allá tienen, allá en la perrera tienen una hoja de solicitud que hay que llenar, y pagar aquí nada más los derechos en las cajas del ayuntamiento. Pues mira, la adopción de mascotas es algo que queremos darle mucho hincapié, porque nosotros como ayuntamiento lo menos que queremos es sacrificar a los animalitos, pero también no podemos tener tanto tiempo animales allá arriba en la perrera, porque después de dos, tres semanas comienzan a deteriorarse, entonces se nos empiezan a enfermar y a morirse ahí mismo, entonces sí es muy conveniente que la gente nos ayudara en este caso adoptando una mascota. Pues o sea, se le da alimentos en la mañana y en la tarde, tengo entendido que ahorita sale un promedio de 50 pesos diarios más o menos el costo por animal.